Las inmediaciones de este pabellón deportivo municipal Antonio Jara de Navalmoral de la Mata se han convertido en la improvisada Villa Olímpica que acogerá a los cientos de deportistas que están participando estos días en la 35ª edición de los Juegos Extremeños de Deportes Especiales. Y en este parque, que se encuentra un poco a las afueras de Navalmoral, estamos viendo una exhibición en la competición de estos deportes especialmente adaptados para las personas con paralisis cerebral. Aquí vemos a Asun, que es toda una campeona en la modalidad de lanzamiento de saquito. Estamos con Arturo Pérez, muy buenas tardes Arturo. Hola, ¿cómo estáis? Que es el presidente de la Federación de Deportes para Personas con Paralisis Cerebral. Este deporte de lanzamiento de saquito es solo una de las muchas modalidades que podemos presenciar aquí esta tarde. Sí, hay una serie de deportes específicos según el nivel de funcionalidad de los chicos. Asun es un nivel muy bajo de funcionalidad y entonces tienen, solo el lanzamiento para aquellas personas que solo tienen la posibilidad de utilizar la pinza porque no son capaces de coger en esférico o en cilíndrico. Y entonces se utiliza este tipo de artefacto que es un saquito de 150 gramos. Para las personas que pueden coger en cilíndrico, como dices tú, tenemos otro modalidad. Es el lanzamiento de club, que son unos deportistas que tienen esa posibilidad. Muy bien, son José Perales y Luis Felipe Guerra que pueden hacer este tipo de lanzamiento. Aparte de la autoestima que puedan tener cada uno de ellos al realizar una práctica deportiva correspondiente, desde luego de cara a la movilidad, a no perder movimientos que si no se restringirían, la verdad es que toda la motricidad se manifiesta de otra manera y desde luego la experiencia es mucho mayor, evidentemente. Y por supuesto lo único que decir tiene que estos juegos, estos GDs, también son una manera de que ellos se relacionen con otras personas que pueden tener sus mismas necesidades. No, evidentemente. Lo que es deportes, aparte de la competición, que pueda ser competición en sí, uno aparte de medirse consigo mismo, se mide con los demás y de alguna manera el medirse con los demás no significa ser contrincante de los demás solamente, sino a ver cómo trabajan los otros, preguntar a los otros, ver qué manera tienen de hacer las cosas y demás y qué inquietudes tienen respecto a la práctica deportiva.